¡Suscríbete! Me miran raro cuando sé qué hacer Se prende el party cuando juega el 10 Sonando fresco con un buen nivel I want your body, baby, dámelo, tú sé hablando fresh Ice, ice, maniga Estoy vacilando mis Nike, manila Ya no llegamos más el price, tequila Adoptionado, está en life, life, for real Baby, dame en casa, yo tengo la llama Sé lo que tú quieres, lo que tu cuerpo ama Vámonos pa'l party, terminamos en mi cama Para pasar la noche y sacarnos las ganas Puta fuck fama, ya no entiendo nada Y vos mándale a eso que está sonando flama Tocando el progreso de semana a semana Sigo con el proceso de estar flex con las ganas Me miran raro cuando sé qué hacer Se prende el party cuando juega el 10 Sonando fresco con un buen nivel I want your body, baby, dámelo, tú sé hablando fresh Ice, ice, maniga Estoy vacilando mis Nike, vanila Ya no llegamos más el price, tequila Acostumbrado a estar en life, for real Primero move, firme las raíces Afilando el flow de la vida Y todas sus matices Mi vida, quédate tranquila Y no me analices Quiero coronar a Argentina Recorriendo países Me miran raro cuando sé qué hacer Se prende el party cuando juega el 10 Con un buen nivel Estamos yendo no pa' No iba a darlo arriba de 100 Me miran raro cuando sé qué hacer Se prende el party cuando juega el 10 Sonando fresco con un buen nivel Yeah, I want your body, baby, dámelo, tú sé hablando fresh Gracias por ver el video